Esta será una lucha de voluntades Y de plasters, sables de luz, rayos y cualquier cosa con la que puedan destrozar a sus enemigos La justicia logra su primera víctima Considera esto una lección No lo creo ¡Suscríbete! 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 Lo diste todo Eres un adversario digno, maestro Kenobi Y tú eres un traidor Ese Jedi está destrozando a la competencia ¿Cómo pudiste dar la espalda a los Jedi? Fue fácil Han malgastado su poder ¿Te atreves a desafiar a un Sith? ¡Ole? Innumerables víctimas a manos de el elegido El arte de la guerra no es para mentes débiles No hay caos, hay armonía. No hay caos, hay armonía. Su lucha no es conmigo. Tal vez nuestras negociaciones serán más fructíferas conmigo. ¡Deserpionante! Te haré una demostración. ¿Que no avisa que las varas letales? Vaya, aquí tenemos un mayor... Ahora los extremidades obedecen mis órdenes. Radical tomando decisiones. ¡Casi! ¡Casi! ¡Bestias ignorantes! ¿Quieres dar media vuelta? Fui de demasiado lejos. ¿Qué esperas? Tienes que pararte y pensar bien las cosas. Maestro Kenoki. Valiente. Pero... Solo un seed es tan radical tomando decisiones. ¿Sientes ahora el poder del lado oscuro? Tu charlatanería... No hace falta ser tan... Ese Jedi está destrozando a la competencia. ¡Ríndanse! Y les perdonaremos la vida. ¡No me dejas muchas opciones! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No hay muerte! ¡Da la fuerza! ¡Cuidado! ¿Dónde consigue un sable de luz la gente como tú? ¡No subestimes al maestro! ¡No subestimes al maestro! ¡No subestimes al maestro! ¡No subestimes al maestro! ¡Lamento tener que haber llegado a esto! ¡Esperas! ¡Valiente! Pero... ¡Ingenuo! ¡Ven camino! Rey está lanzando cuerpos como piedras ¿Qué esperas? Valiente, pero ingenuo Innumerables víctimas a manos de El Elegido El destino demuestra que los villanos que se atreven a desafiar al legendario Anakin Skywalker no son rivales para él ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Ven camino!